Bueno, seguimos en este segundo bloque de noticias y vamos a contarles una grave denuncia y de eso nos va a hablar a esta hora nuestra compañera Sofía Fernández. Exactamente, sorprendidos obviamente porque venimos trabajando en este tema en la mesa de noticias desde hace un par de días y uno nos sale del asombro. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a Noelia, a Tano y a todos en casa. Bien así es la introducción, Tano, acerca de que hace varios días venimos hablando de esto porque justamente al comienzo de esta semana damos a conocer dos casos que se están investigando, dos presuntos casos de grooming, que son estos delitos cibernéticos que tienen como víctimas a niños que justamente a causa de adultos intentan tener como fin último un abuso sexual. Lo cierto es que sobre estos dos casos de San Rafael hay novedades sobre el caso de San Rafael puntualmente y el de Tunuyán. En cuanto al de San Rafael, el joven ha sido trasladado a la penitenciaría de Alma Fuerte hasta que se le otorgue la prisión preventiva. Según estuvimos hablando con el fiscal que entiende en esta causa, él sostiene que considera que la libertad de esta persona puede complejizar aún más la causa, es por eso que considera que debe continuar privado de su libertad. Además, ya hay fechas para que se pueda analizar el material que se secuestró justamente el día domingo último, que fue cuando se llevó adelante estos allanamientos en estas viviendas tras una investigación que se lleva realizando desde hace varios días. En cuanto a ese material, recién en los primeros días de septiembre se va a poder develar acerca de qué es lo que tenían todos los dispositivos secuestrados. Recordemos que se encontraron cerca de 237 videos entre el caso de Tunuyán y el caso de San Rafael y que hasta el momento no estarían vinculados. Del caso de Tunuyán no se puede dar información porque así lo ha dispuesto la jueza del Valle de Uco, Teresa Dibari, quien entiende que ha entablado una cautelar para no hablar acerca de este caso porque hay un menor involucrado. ¿Y por qué hacemos esta introducción? Porque justamente a nuestra mesa de trabajo llegó otra denuncia, una denuncia que implica a otros niños que serían víctimas de este mismo delito, que es del ciberacoso. Para eso está nuestro compañero Julián Cháver, para que nos dé cuenta acerca de este testimonio, que la verdad es muy grave y que se está investigando por estas horas en la provincia de Mendoza y se trataría, lo hablamos así en potencial, de una red de pedofilia también que se está, diríamos, trabajando e investigando acerca en qué consiste. Bien, entonces investiga en una presunta red de pedofilia y esto nos lleva a otro punto de la provincia de Mendoza, Sofía, y por supuesto agradecidos también de que vos vengas haciendo el seguimiento de este caso que ahora nos va a presentar Julián Cháver y a quien ya mismo, entre los tres, los saludamos y le damos la bienvenida. Hola Julián. Compañeros, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Bueno, estamos en una casa en la provincia de Mendoza, en uno de los departamentos, no vamos a decir cuál, vamos a hablar con la mamá denunciante, a quien le hemos puesto Laura, que no es su nombre, y va a hablar de cómo ella descubrió que su hija, de 10 años, formaba parte de un grupo de WhatsApp que se llama Manden Fotitos. Imagínense lo que ese grupo hacía, lo que le pedían a las nenas, nos va a dar algunos detalles la madre, recordamos, ni el nombre es verdadero, ni decimos dónde estamos y por eso no van a haber más que penumbras de la mamá. Laura, bueno, preocupada, angustiada, te enteraste que tu hija estaba en este grupo, contame cómo te enteraste. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, muy preocupada porque el día, en un día de esta semana, día lunes, me entero que mi hija encuentra, encuentro en su teléfono unos mensajes medios extraños, con características que no eran de acá de Mendoza. Me hablaste de un grupo de WhatsApp que se llamaba Manden Fotitos, que tenía 50 integrantes y me decís, cordobeses, o sea, si es por los teléfonos, cordobeses, gente de Buenos Aires, gente de Uruguay, que es una de las características del grooming, que la gente hace estos grupos y puede ser que domina en el mismo idioma gente de todo el mundo. Sí, 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 sí. El grupo se llamaba Manden Fotitos y eran aproximadamente 50 personas y los cuales de esos, mi hija tenía muchos contactos bloqueados y es ahí donde yo descubro esto es lo que está pasando. Te cuesta mucho hablar de esto. ¿Encontraste videos y fotos de adultos teniendo sexo, desnudos, masturbándose? Sí, todos videos ponográficos, de ponografía, fotos, a ellos les pedían muchas fotos. ¿A los niños? A los chicos, los cuales habían unos chicos conocidos de mi hija. ¿Que accedieron a mandar fotos? Sí, han accedido a mandar fotos. Mi hija te dijo algo que a mí meló la sangre cuando me lo dijiste. Cuando le pedían fotos y ella le decía que no, ¿qué le decían a estas personas? Ellas los amenazaban, uno de ellos lo amenazaban y le decían que me iban a matar a mí. Ahora vos sabés que está estudiado porque casi todos los pedófilos trabajan de la misma manera, o por seducción o por amenaza, pero en algún momento ellos quieren conseguir fotos de niños. Tu hija tiene 10 años, fotos de niños desnudos, fotos de los niños tocándose, cosas tremendas. Por suerte tu hija lo alcanzó a hablar con vos y vos fuiste y hiciste la denuncia inmediatamente. Sí, la verdad que gracias a Dios yo lo encontré rápido y pude sacar a mi hija rápido de esa situación. Porque la verdad no es un momento, no es nada fácil lo que está viviendo mi hija, o sea, en realidad nosotras. Lo que yo más quiero es que esto se termine porque la verdad es muy feo para los chicos. Deben haber muchos chicos más. Pero bueno. Tranquila, tranquila. Pienso esto, el teléfono a tu hija lo tiene la fiscalía porque tienen que ver todo eso. Y me decías, cuando me devuelvan el celular no sé si se lo voy a dar a mi hija, por lo menos vas a estar mucho más atenta y hablar con ella. Sí, el celular lo tiene una fiscalía y la verdad que no tengo pensado darle un teléfono hasta que no tenga unos años, hasta que no sepa bien lo que son las redes sociales. Y la importancia de hablar con nuestros hijos. Yo tengo una hija de 12 y estamos todo el tiempo preguntando con quién está porque evidentemente ya tienen mucha autonomía con los celulares, pero sí que tengan esa confianza con los padres para que vean algo malo y lo digan. Porque una de las cosas que te queda, esta pregunta tremenda que te queda, es cómo entró en ese grupo, por qué permaneció ahí. La importancia es que ellos nos tengan confianza porque ellos son víctimas de esto. El problema de ellos es que ellos tienen miedo porque piensan que uno nos va a retar, pero miedo, vergüenza, porque es lo que sienten. Lo que más... Me decía otra cosa y me llamó la atención. Adultos haciéndose pasar por niños para ganarse la confianza de ellos, que también está estudiado, que pasa mucho. Que es una persona por ahí de 40 años, pero dice que tiene 10. Y busca una foto que no es la de él, hasta que se desnudan, hasta que muestran su cuerpo y ahí ella se dio cuenta que eran adultos. Sí, sí, ella se da cuenta que eran adultos porque cuando la meten a este grupo empezó a ver videos cochinos, ella me decía, era su palabra. Y ahí ella es cuando se da cuenta que no eran niños. Todos ellos se hacían pasar por niños, los cuales había niños, obvio, en el grupo. Pero era mucha, mucha gente. Vos sabés que hablamos con Santiago Garay y también le cuento a la gente que es el fiscal en delitos cibernéticos que va a llevar este caso, que ya tiene este caso y me decía, a veces los pedófilos hacen estos grupos especialmente para esto y a veces se meten en grupos que ya funcionan. Quizás este grupo de Manden Fotitos era un grupo de chicos de esta zona de Mendoza al que empezaron a meterse esta gente y como se conocen y tienen redes particulares informan y avisan que en ese grupo puede haber víctimas. Sí, es lo que yo quiero saber, cómo se creó este grupo. Porque yo no, mi hija no, no sé cómo entró mi hija a ese grupo. Es a lo que quiero llegar. Pero yo creo que ese grupo ya ha estado armado por esta gente. La última que te hago, víctimas mendocinas, hay varias, porque como decías, son de tu hija y amiguitas de tu hija también. Sí, 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 sí. Yo conozco, o sea, conocidos de mi hija y hay dos o tres niñas que conozco. ¿Cómo está tu hija hoy? Que pudo hablar con vos, que ya por lo menos ya no tiene esta culpa de sentir que a su madre le puede pasar algo si ella no manda una foto. Y ella está asustada todavía. Está asustada y yo necesito, bueno, ahora va a empezar con tratamiento psicológico, con todo. Pero ya más tranquila a la vez también porque ella ya salió de esto, ya me tiene confianza, que es lo que importa. Amarla mucho, hablar mucho y que para que esto no vuelva a pasar y que cuando algo le pase ya inmediatamente te lo pueda decir a vos. Sí, sí, es lo que pido a todas las mamás, que tengamos cuidado con nuestros chicos, que controlemos las redes, que controlemos esos teléfonos porque es algo muy feo esto, la verdad que sí. Gracias Laura. Sentía escalofríos Laura cuando hablaba y sentía escalofríos yo cuando la escuchaba porque yo tengo una hija de 12 años y uno está todo el tiempo pendiente, pero también entiende que no puede estar las 24 horas controlando lo que los chicos ven en los celulares. Además llega un momento donde ellos ya necesitan esa autonomía, pero sí que tengan esa confianza para decir cuando algo no está bien porque esta gente se especializa en el engaño, se hacen pasar por niños y los van seduciendo y en algún momento cuando los chicos se quieren salir los amenazan con hacerle daño a su familia si no mandan fotos, si no hacen tal o cual cosa. Así que a estar muy atentos porque encima hay gente que puede estar del otro lado del mundo con una computadora, con un celular y me decía Santiago Garay, si son vivos a veces es muy difícil engancharlos porque descartan los celulares, descartan las computadoras, sobre todo los celulares y ya es muy difícil saber quién estaba detrás de ese delito. Lo más importante me parece, Juli, perdón Tano que justo también ibas a hablar, es esto que vos señalabas, de conversarlo en familia, porque en definitiva también si a partir de que se conoce un caso, papá y mamá pueden ir conversando ciertos temas como si te agregan a un grupo de WhatsApp, contame, si está pasando tal o cual cosa, tal vez esto no esté bien y habría que saberlo. Algo que les permita también a los niños sentir la puerta abierta para poder decirlo. Y que tengan esa confianza con uno como padre, porque si no estamos sonados. Lo que nosotros hablamos con mi hija Valentina es cualquier cosa que te incomode, de lo que sea, como te miran, como te hablan, por las redes, cualquier cosa que te resulte rara nos tenés que comentar, para ella es una obligación. Y se lo decimos tantas veces que dice, basta papá, ya me lo dijiste, pero uno tiene ese miedo, uno tiene ese miedo que le pase algo como lo que le pasó a esta niña, que entre en una bola, que cuando se quiere salir la amenazan y le da miedo, le da miedo que la madre la rete, pero le da miedo que esta gente sea real y le pueda hacer daño a su mamá y ya están atrapados. Sí, es muy difícil. Julián, le agradecemos el contacto y por supuesto valoramos mucho el testimonio de esta mamá. Gracias a los dos. Y nos quedamos con Sofía Fernández. Un abrazo, chicos. Ya la despedida, Sofí, porque justamente nuestra manera que tienen de actuar que hace tan difícil que los chicos incluso ya allí adentro tomen una decisión, o salirse, no lo hacen, o contarlo, y este miedo permanente por las amenazas que sufren. Las estadísticas nacionales indican que el grooming ha aumentado considerablemente y lamentablemente en nuestro país durante esta pandemia. Por lo tanto, es muy importante esos datos que poníamos en nuestros títulos acerca de las denuncias y que los papás se animen a denunciar, porque también a veces les entra el temor de cómo llevar adelante este tipo de denuncias. Pero bien, decía Stano, esta situación también la controlamos los adultos, con respecto al control que tenemos sobre las redes sociales de los niños. E incluso estaba leyendo, Sofía, y es importante aclararlo, que el grooming es considerada a nivel nacional por distintas organizaciones y que ya están estudiando el tema como la nueva puerta de entrada a la trata. No es algo que debamos soslayar. Tenemos que estar muy, muy atentos para proteger a los niños y adolescentes. Exactamente. Y por eso, desde la Fiscalía, toman en cuenta estos casos aislados que se están dando en diferentes puntos de la provincia para ver si se tratan de redes que están vinculadas entre sí o si hay una red más grande que también las involucra. Todo esto se está investigando por estas horas en la provincia de Mendoza y los resultados que se aportan acerca de lo que brinden también los dispositivos móviles secuestrados va a ser de gran utilidad para definir de qué se trata estos grupos y quiénes están detrás de estos grupos que lamentablemente buscan a los niños como víctimas, como posibilidades de tener acceso a un abuso sexual. Muchas gracias, Sofía. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.